Ustedes saben, chicas, que lamentablemente hay muchos niños que están siendo involucrados en bandas delictivas. En esta oportunidad, un menor de edad falleció. La policía indica que no tiene antecedentes, pero aparentemente habría estado involucrado en alguna banda delictiva. No se sabe los pormenores, a lo mejor él quería salir de esa banda o recién estaba ingresando. ¿Qué pasó? Pero en todo caso, lamentablemente falleció y ocurrió en el sur de Guayaquil y aquí tenemos la historia. ¿No es una muerte colateral? No, esta no es una víctima colateral, pero sí hubo otra persona que resultó herida a un menor de edad y es una víctima colateral. Tenemos los detalles y luego lo vamos a comentar. ¿Qué tragedia? Veamos. 24 horas después del crimen, a sangre fría, en su propia casa, la madre del adolescente cuenta cómo lo buscaron y persiguieron hasta el final, en el Guasmo Sur. Mi hijo salió de la casa, se viene a esconder a la cama de mi hermano, porque dijeron alto, policía nacional. ¿Se me dio? Sí, pero no era. A esta hora, agentes de la Dinased investigan posibles nexos causales con el asesinato, también otros elementos. Para tener ese tipo de enfrentamientos o ese tipo de muertes, porque algo en alguna organización puede estar vinculada. ¿Han averiguado si el joven antes estuvo en el CAI, algún tipo de antecedente? No, no tenemos antecedentes por el momento o no nos refleja en nuestro sistema antecedentes del menor. Según la policía, los dos menores heridos durante la embestida permanecen en un hospital del sistema de salud pública. Hasta lo que se pudo verificar, hasta el día de ayer en la noche, estaban estables. El oxiso era familiar de las cuatro personas acribilladas en febrero de 2022, en la misma cooperativa Amazonas, informó Jorge Escobar. Compañeras, preocupa esta situación porque nosotros siempre lo decimos, ¿no? Qué pena que cada vez cojan, utilicen a menores de edad, incluso de menor edad, 10 años, 9 años, para que los involucren en las bandas delictivas. Cada vez más chicos. Cada vez son más pequeños. Qué tristeza tan grande. Claro, la madre de este menor pide justicia y que se investigue realmente lo que pasó. No sabemos a ciencia cierta todos los detalles, por eso la policía está investigando si a lo mejor él estaba involucrado en alguna banda delictiva, pero lo cierto es que no tenía antecedentes. Pero sea que haya tenido antecedentes o que no haya tenido antecedentes, nadie merece morir de esa manera. Qué terrible. Nosotros siempre hacemos el llamado a los padres de familia. Estén atentos, por favor. No es posible que los estén contaminando a los pequeños. ¿Cuál es el futuro que nos espera si estos pequeños están siendo contaminados? ¿Qué esperamos de las nuevas generaciones, por favor, que el gobierno haga algo en torno a este tema para rescatar a los jóvenes? Seguramente, Rosalinda, ni la madre a lo mejor sabía que el hijo estaba involucrado, que ya lo estaban conquistando, digamos, para que sea parte de estas bandas. Y no solamente es la pena de saber de que su hijo falleció, sino que también de que estaba inmerso de esto. Y ahí es cuando decimos dónde está la confianza, el amor, la comunicación. A veces nos cuesta tener ese tipo de relación. A veces los amigos los juzgan y le dicen, ah, es que tú eres chismoso, tú le cuentas todo a tu mamá. Y eso es lo que debemos de lograr. Ahí no es ser chismoso. Ahí hay confianza y seguridad plena de que tus hijos puedan contarte, mamá, me dejé llevar, me dijeron que esto iba a pasar, les acepté tal cantidad de dinero, me están ofreciendo, me dijeron que me van a cambiar la vida, pero ya no quiero, me están pidiendo demasiadas cosas, tengo mucho miedo. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Prevenir, contener y obviamente lograr salir de ese problema que está viviendo. Así es, compañeras. Yo no estoy diciendo que en este caso precisamente pueda ocurrir. Mi comentario va relacionado a muchas veces en las familias o en algunos barrios de la ciudad de Guayaquil. Vemos que los niños desde muy temprana edad están solos en las calles. No es momento para que nuestras criaturas y nuestros niños estén en las calles de nuestra ciudad solos, porque es ahí cuando pues estas personas aprovechan de la inocencia de nuestros pequeños para introducirlos a las bandas. Si antes era un peligro, ahora es muchísimo más. Así que como dice Roselena y dice la nena, por favor, no es que querramos tenerlos en una burbuja, nuestros niños encerrados. No, sino que vamos a prevenir, por favor, ojo al piojo, dicen en mi barrio, porque todo puede pasar siempre con la comunicación y siempre con esos valores inculcándolos que hoy en día pues hacen muchísima falta.